Hola amigos de YouTube, les habla nuevamente el Diego H, hoy con otra espectacular vista de la ciudad de Medellín, nos encontramos en un sector de la comuna 13, un mirador nuevo que colocaron por acá, se llama el renacer, el mirador el renacer de la comuna 13, podemos ver toda la ciudad de Medellín, hacia donde marca mi dedo es el sur, Envigado, Sabaneta, allá la vía Las Palmas, el Estadio Atanasio Giraldot, Santa Elena, Manrique, Aranjuez, Campo Valdés, y hacia allá, hacia el fondo, por allá ya queda Becho, como podemos ver hacia este lado, también podemos ver más, la cárcel del Pedregal, y hacia allá ya queda San Cristóbal, es un lugar muy bonito, donde invito a todos a que vengan a conocer, como vine yo, también hay un lugar donde podemos tomar refrescos, gaseosas, y otras cositas, es un video para que todos vengan a conocer, y promocionar el lugar, los invito a que vengan al renacer de la comuna 13, una espectacular vista, vamos a mirar hacia este lado, pues hay alguna gente disfrutando de la vista, vamos a ver entonces por acá, un lugarcito donde venir, relajarse, tomar fresquito, entonces por acá, es un lugar nuevo, tiene aproximadamente por ahí un mes de inaugurado, estamos pues por acá conociendo, así como yo conozco, y los invito a conocer, les comparto mis niveles, les hablo el Tiego H, hasta un nuevo video, adiós,